Bueno amigos, acá estamos con tu evento, el evento es de corazón Juan, para ti, tú sabes que es más que una completada, es una comida, es un luchador, y la mejor forma de mostrarte Juan, que queremos a todas las personas, los provocan, los mixeros que estamos acá, es netamente demostrar la cara del tatami, así que estamos haciendo un evento con todo el cariño, compadre, con usted, para que se sienta apoyado, se sienta que va a ser adelante, que esto solamente fue una caída para ti, así que te quiero mucho Juan, y vamos con todo.